La gente que tú vas y por él, y viva la energía, y viva la energía, y viva la energía. La energía, mi vida, mi salida, mi forma de vida, por ti mis heridas cicatrizan, aunque los sueños son atrizas, te iré en la calle provocando más risa, quebrando baliza. Mi argumento, mi sustento, mi manera de explicarles lo que pienso, capaz de transformar en vida este cementerio, capaz de despertar a mi amada libertad, de su profundo sueño, opuesto, al capitalismo y su dinero, voy de negro, soy un profundo escapando por el cielo, el planeta tierra entero supo el nombre pueblo, ni sinero, ni boberto, ni amarillo traicionero, adentro de un círculo que ofrece mi circuito, cuando viva la energía te prometo ser pacífico, ya la sociedad, soy un timo muy atípico, y no tu consumo con un pensamiento crítico, cuando contenimos, aparte de las piedras y los picos, gente que se muere en el delirio de la cancha, date cuenta cómo nos manejan, el rebaño siempre es su oveja negra, a cada lucha guarda este planeta, que sepa, que no está solo en esta guerra, que la utopía se alimenta nuestra poesía, no la autoridad, y que viva la anarquía, ¡A la anarquía, círculo de vida, van a ser mis sueños y en mi poesía! Lo único que queremos es hacerse realidad, cumplirlo en el proceso de cerrar la libertad, ¡A la anarquía, círculo de vida, van a ser mis sueños y en mi poesía! ¡A la anarquía, círculo de vida, van a ser mis sueños y en mi poesía! ¡A la anarquía, círculo de vida, van a ser mis sueños y en mi poesía! ¡A la anarquía, círculo de vida, van a ser mis sueños y en mi poesía! ¡A la anarquía, círculo de vida, van a ser mis sueños y en mi poesía! ¡A la anarquía, círculo de vida, van a ser mis sueños y en mi poesía! ¡El poder existe solo para ser la absura! ¡Religión no gracia, vida libre, data dura! Procura que vida, ¿eh? ¡Esa, esa! Es lo que más nos gusta que nos pongan atención. Nosotros queríamos tomar, tocar un poco temprano, para evitar que estuvieran hebrio. Eh... Yo no lo veo nada más. Oye, yo también soy un hebrio. Pero prefiero que me pongan atención cuando estén cuerdos todavía Pónganlo, bachos ¡Contratad en tu río! Así es el nombre de esto La mente que no se diga que es para la nación La dulce para casa y no para todos los días Nuestra rabia contenida irá en cada canción Por bandas en el barrio y en las piezas como tú Compañeros y pesantes de matarte La gente como nosotros no cansa en ninguna parte Desarrollados antes que manipulados Analiza bien tu vida y ve cómo te la han robado Como somos el dedo, los pirómanos A la libertad, la del amor como un micómano Amaré tanto la música como un menómano Me beberé la tinta como si fuera un alcohólico ¡Panónimo! ¡Pablo! ¿Qué palabra padre hay? Si te empiezan adorando y la cosa termina más Esto fue marmota en el bar, fuera de la ciudad nacional Fuera de la ciudad comercial Fuera de todo el bar ¡Pah! Seguimos con el vaso de inocrito No lo hacemos lindos y tenemos para yo Y yo voy a hacer dos mil suitos ¿Quién es un libertario? ¡Maldita ya era bajo estos cabros! Nunca llamo la atención a pertenecer en realidad Doce años me di cuenta, me dejaño de esta realidad Tienes que vivir la vida de manera rádica 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 Parece manada por un líder banqueada La maldita autoridad se presenta disfrazada La gente es un insorbada que ya parece increíble No tenemos deseos que se habitan de él Pero confundimos con tendencia reaccionaria Y venciendo compañeros de la idea libertaria Hacemos el llamado anarco posicionado Tolerarse con la gente enemiga del Estado Vámitos crónicos, críticos, espíritu inestéticos Niños coléticos, fermos, cómica sintética Tú mismo lo rimas, no importa mi vida Su estado, mi vida, mi vida, su vestida ¡No beben la vida! Poga el albácer, a matar los buros Del rico, comienzo al desayuno Ya eran hijos de puta Los roces uno por uno Que no quede ni uno No se metan sus dineros, pero el suelo Es lo que deforma, pero nunca te conforma El trabajo de marmota sigue rompiendo la norma Vivimos con tristeza, pues existe la certeza Que a la gente sometida Y pagando la interés Viviendo la vida, mucho menos aburrida No botando la salida Con la fe de televisión Marmota está simétrica Robando más sintéticas Opciones generadas Para generar polémica Sé que vivo deprimido, pero marihuana gozo Que somos libertarios, pero nunca religiosos El tema de la droga Libertad de cada uno, de un piño medio loco Se resaluda la dictadura Lamento con mis penas A todas las divisiones Peleas tan estúpidas como los senadores Cada uno hace lo suyo con su grupo afilidad Tu señor entre nosotros Ven con la autoridad Para ser parada por un líder bandiado La maldita autoridad se presenta disfrazada Y esa gente uniformada Que ya parece entero No tenemos que hacer Aunque se habitan de dentro Pero no confundimos con tendencia racionaria Y no entiendo compañeros De la idea libertaria Pero hacemos el llamado Anarco oposicionado Tome rastro con la gente En el mismo del Estado Que hay que unirse Si de alguna forma nos hagamos nada de seguir dividiéndonos Nuevos machinos Hay que hacer alguna baja Para regar a estos bastardos Puleados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!